Los objetivos del lenguaje, primero que es nuestro principal medio de comunicación, como nos acabamos de dar cuenta, por eso casi todos convulsionamos cuando les dije que nos íbamos a presentar sin hablar, porque no conocemos otras formas y las que conocemos nos cuestan. Ahí había un par que sí conocen el lenguaje de señas, entonces dijeron, vamos a hablar el lenguaje de señas, y les dije, no. Y eso es parte también para que veamos o nos sensibilicemos de cómo hacen las personas sordas para insertarse en un contexto social regular. Si todos los demás hablamos cero lo que ellos hablan y la forma en la que ellos pueden comunicarse. La otra, el lenguaje actúa como un mecanismo estructurador y condicionante del pensamiento. A partir del lenguaje yo voy creando formas de pensar. En el caso de los niños voy adquiriendo conceptos. Cuando yo le digo al niño el concepto de afuera y adentro, ¿cómo se lo enseño? Con el lenguaje, diciéndole, mire esto de aquí y esto de afuera, mire esto de aquí y esto de adentro. No le explico al niño un concepto austral. Entonces mi forma de estructurar el pensamiento es a través del lenguaje. La forma en la que yo lo trato, los tonos con los que yo le hablo, los gestos que yo tengo, me van a ir permitiendo crear en el niño una forma de comportamiento. Una forma de reacción que al final voy a repetir y va a tener una influencia directa en el desarrollo del niño. La otra, permita proyectar reacciones afectivas. Esta parte es complicada porque no nos enseñan a trabajar emociones. Entonces todos andamos. Usted llega enojada al trabajo y lo correcto fuera que si se encuentra su compañera, nosotros le decimos, ay miren de verdad compañera, hoy lo siento pero hoy no es un buen día para mí. De verdad no ando de ánimo. Así que ahí nos vemos en el recreo. Por ejemplo, si estamos en un quinto, ya cuando me haya pasado el pancho. Pero ¿qué hago? No lo expreso. No lo hago. Se dan cuenta que yo y ella molesta. Voy a hacer para atrás. Porque cuando entro, entro. Y ahí está porque anda se levantando un cachito. Y cierra la puerta. Y las demás se quedaron así como que esa viene la molesta. Oye compañera. Y dice, ¿venís molesta? No. Pero tenés que, ya lo que no. No estoy molesta, ya te dije. ¿Sí? Y aunque no querramos, y ahí viene la parte de la mímica o el seguimiento corporal que tiene del lenguaje porque yo voy a proyectar una emoción sin hablarla. Sin decir absolutamente nada al respecto. Y puedo incluso decir cosas con mi boca que no están de acorde a mi imagen corporal. Yo siempre les pongo el ejemplo y les digo, cuando uno va y llega a clase, por ejemplo, hubiera venido aquí y les hubiera dicho, bueno, buenos días, gracias por estar aquí. Realmente es un gusto que estén aquí en la capacitación. Le agradezco a Aprendo que todavía me siga llamando para dar estos cursos. Y espero que sea de provecho para todos, ¿verdad? Va a ser una mañana alegre y dinámica. ¿Qué hubieran opinado? ¿Qué hubieran opinado de mí en primer lugar? Que me hagan más aburrida y porque aprendo a la siga llamando. Cuando yo les estaba diciendo que me siento contenta, que me sigan llamando. Entonces, yo lo puedo ver como algo que no importa, no sirve de nada. Pero al final, si yo evalúo todo lo que yo hago o dejo de hacer, se refleja en la parte postural. Y ustedes como terapeutas físicos también lo saben. Hay un tipo de predisposición que es la predisposición corporal. Si usted se siente malo, anda de bajón y se sienta pando y velado. Y pone música del juego. Pero si usted dice, ay, no, de verdad, hoy no fue mi día, pero me voy a bañar, me voy a arreglar un poquito más, hoy me voy a peinar. Yo digo me voy a peinar, pero nunca me peino. Hoy me voy a peinar, me voy a maquillar más de lo que normalmente me maquillo. Y esa parte corporal o externa hace o modifica también mi estado de alma. Entonces, de ahí viene el por qué yo tengo que empezar a estimular desde aquí. Porque esto no lo aprendo cuando tengo 15 años. Esto lo aprendí aquí y lo voy a ir modificando a medida que voy avanzando en edad. Y ese comportamiento se va a ir modificando de acuerdo a mi entorno, de acuerdo a las relaciones interpersonales que yo tenga. Pero la base viene desde esa parte. Y el otro componente, que no es menos importante, y aquí es donde hablamos la parte del desarrollo integral, es que el lenguaje sirve como un factor de identificación a un grupo social. A través del lenguaje yo pertenezco a. ¿Cómo se afilia usted a un grupo? Por los temas de interés. ¿Cómo conoce usted un tema de interés? Al ver a la persona usted dice, yo creo que a ella le interesa el tema de la comida. No. Usted sabe que le interesa a ella hasta el momento en que habla con ella. Y ahí dice, no, si ella solo hay comida, habla. Entonces, yo a dieta y hablando de comida no es una identificación mía con ella. Entonces, empiezo a buscar otro tipo de identificación. Pero, ¿cómo lo empiezo a hacer? A través del lenguaje.